Una mujer de 38 años de edad, quien al parecer inducía la prostitución a sus dos hijas y tres menores más, fue capturada en Santiago de Cali. Según las investigaciones, Ángela Viviana Osorio Agudelo estaría ofreciendo a las niñas con edades entre los 3 y 14 años para que prestaran servicios sexuales con el fin de generar ganancias lucrativas por este trabajo. La cual las inducía a la prostitución en su propia residencia, en la casa donde ella habitaba, por intermedio de llamadas telefónicas, contactaba a los clientes, entre comillas, de este desafortunado oficio que estaba induciendo esta mujer. Se pudo establecer que las menores eran ofertadas a varios hombres por sumas que oscilaban entre los 40 y los 60 mil pesos. La detención se llevó a cabo en la Carrera 50 Oeste, con calle 10, del barrio Lleras Camargo de la Comuna 20. Esta mujer era solicitada por la Fiscalía 174, seccional URI, de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Tenía contactos telefónicos. En el momento en que se realiza el allanamiento, se le incauta a unos celulares. Allí tenemos bastante información de personas, de hombres, que eran los potenciales clientes, que los citaban a su propia residencia. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía y será presentada ante un juez de control de garantías para su judicialización. Por este delito podría pagar una pena de 10 a 22 años.